Muy rápido, muy rápido, parece que con su venia presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras, este debate que se está dando sobre el problema de los 43 desaparecidos de Yotzinapa es un debate necesario, es un debate en el cual lo tenemos que ver como la posibilidad de que el Senado de la República haga una aportación para que los hechos se esclarezcan por supuesto que una de las facultades exclusivas del Senado de la República es hacer leyes eso aquí no lo desconoce nadie, pero también una de las facultades exclusivas del Senado he discutido los problemas nacionales, precisamente como este de Yotzinapa Los compañeros del PRI efectivamente es con todo respeto, se ha dicho, pero nunca han priorizado los intereses del país por encima de sus intereses particulares o de grupo el presidencialismo es así cualquiera que desconozca esto remítase a un texto del maestro Carpiz sobre el presidencialismo en México y vamos a entender la conducta de los compañeros legisladores del Partido Revolucionario Institucional aquí lo que importa es lo que diga el presidente, no lo que le pase al pueblo de México la primera declaración que hace un alcohólico anónimo es reconocer que es un alcohólico y en consecuencia tiene un problema que resolver lo que el grupo en el poder no reconoce es que si alguna institución está desprestigiada en este país es precisamente las que procuran justicia díganme sinceramente compañeros senadores, compañeras senadoras si la Procuraduría General de la República cuenta con la confianza del pueblo de México para buscar verdades históricas como esta de la que tanto se ha hablado en este Senado díganme si los señores policial ministeriales utilizan métodos científicos métodos persuasivos que respetan los derechos humanos para poder encontrar la verdad histórica acaba de entregar un informe el relator, el responsable de la Comisión contra la Tortura de la ONU en México y eso generó una inconformidad muy fuerte del ciudadano presidente Peña Nieto manifestada a través del Secretario de Relaciones Exteriores ¿Qué dice el ciudadano responsable de esta Comisión de la ONU? Dice, ha sido con mucho pesar que arribé a esta conclusión pero lo he hecho bajo el entendimiento de que su gobierno refiriéndose al gobierno de Peña Nieto me invitó a conducir una visita para que realice una evaluación sincera de la situación y no para minimizarla o presentarla bajo la mejor luz posible hubiera sido una falta de ética de mi parte haber sucumbido a presiones que recibí en ese primer momento para que cambiara de parecer del mismo modo que sería una falta de ética cambiar mi parecer al redactar el informe o incluso ahora cuando toda la evidencia de que tengo a disposición solamente ratifica mi evaluación Juan Méndez expresa su preocupación al concluir que este texto porque la discusión de mi informe se reduzca al uso de un adjetivo tortura generalizada un adjetivo que considero justificado objetivo y justo por todas las razones ya mencionadas me preocupa aún más que la discusión se centre ahora en mi ética e integridad profesional como si disparar contra el mensajero pudiera ocultar los problemáticos hechos que señalé a su gobierno a pesar del lenguaje ofensivo que ha sido publicado en México para referirse a mi persona quisiera asegurarle a usted a su gobierno y al Consejo de Derechos Humanos que mantengo inalterable mi actitud de diálogo constructivo en este sentido respetuosamente me permito pedir que le traslade a su gobierno mi interés en realizar una visita de seguimiento me es extraño que más de uno aquí se haya subido a desacreditar el informe de este grupo interdisciplinario de expertos internacionales el león piensa que todos son de su condición yo le recuerdo y con esto concluyo estas personas honorables de este grupo no se atreven a caer en el delito de perjurio porque saben que el perjurio en sus países y más en el organismo al que pertenecen está sancionado no sólo con la pérdida del cargo sino con una pena corporal y con el desprestigio absoluto a nivel internacional en México se puede mentir diciendo que se tiene la verdad histórica y no pasa absolutamente nada si realmente queremos honrar a estos jóvenes la única posibilidad es que efectivamente se esclarezca la verdad y se haga justicia que es lo que clama todo el pueblo de México para este caso de Yotzinapa por su atención muchas gracias gracias senador de Médicos